El libro del profeta Zacarías En aquellos días, levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén, para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, Corre, háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Escúchenme y recuerden lo que digo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. En aquel tiempo, skipo en tu sancing. Gracias.